¿Y qué tal chicos? Empezamos nuevamente un nuevo video y esta ocasión armaremos nuestro primer equipo en Axie. ¡Empezamos! Y listo chicos, pues vamos a empezar armando nuestros Axies. Como se dan cuenta hay 1516 páginas para el día de hoy, siendo 20 de junio a las 6 y 36 de la tarde. Hay 36365 Axies. Y bueno, vamos a empezar armando los equipos. ¿Cómo arman los equipos? ¿Qué cartas necesita tener cada Axie? ¿O qué tipo de Axie? Porque se dan cuenta que hay bestias, acuáticos, planta, beard, reptil, down, match, ducks y por acá tenemos a bug. Y bueno, hay varios, ¿no? Acá tenemos 8, 9. 9 categorías de Axie. Los que vamos a emplear para este video van a ser 4. 4 categorías. Vamos a usar lo que son planta, bestia, pájaro y un alternativo que vendría a ser acuáticos. Empezamos con planta. Para planta, lo único que tenemos que entrar es la página de Axie Infinity Marketplace. Y vamos a seleccionar planta para que nos filtre acá en la paginita. Desde un inicio ya tenemos unas plantitas que cuestan pues 120, 126 dólares, 127, 130. Han bajado, han bajado por acá unos Axies. Y por acá tenemos un Axie bastante, bueno, tiene pre-dos. Bueno, ya saben, tienen que descargarse las herramientas para poder verlo de esta manera si lo están usando Google Chrome. Ok, a ver. Utilizamos plantita. Brie, lo recomendable, yo creo que es recomendable que sean de hasta 3 como máximo para poder comprarlo. Para poder tenerlo una cría que sea una cuarta y ahí morirle. Creo ya no puede tener más crías. Saldría muy caro. Pero creo que de 0 a 3 viene muy, muy bien. Místico, no vamos a dejarlo nada. Y nos vamos a ir directamente a partes. En partes, acá ponemos la partecita del Axie. Empezamos con una parte que es bastante importante para lo que son de planta. Y nos vamos con Punk. No está. Acá está. Pumpick, October Thrill, ya está. Lo agregamos para que empiecen a filtrar. También lo ponemos lo que vendría a ser Sirius. El otro que es Cactus. Ok. Con Prinkly Trap. Y uno de los más importantes, los más conocidos que es Carrot. A ver, acá está. Carrot. Uy, ¿qué le puse? No puse nada ya. Listo. Carrot. Listo. Acá tenemos las cuatro partecitas, ¿no? Que vendrían a ser cada partecita. Es exactamente cada parte del cuerpo. Y acá lo tenemos. Todos los Axies que tienen estos cuatro. Vendrían a ser, ¿no? O tres de cuatro, que esas por ahí. Lo normal es que tenemos que poner en stats. La vida tiene que estar en un máximo de 61. ¿Por qué? Porque este Axie va a ser el tanque. Entonces, siendo el tanque, tiene que tener harta, harta, pero harta vida. Speed, skill y moral lo podemos dejar ahí. No es necesario que esté al máximo. Pero 61 de Halt creo que está muy, pero que muy bien. Por acá tenemos un Axie. Estos son los... Este tipo de plantas son entre los más baratos que hay. Aunque de acá de 161 se manda de frente para un 244 dólares. Vamos a ver este que tiene de pureza 85. Aunque yo le recomendaría comprar un Axie de, a ver... Al menos en pureza, todavía sin ver las características, nada. Este, por ejemplo, está bien. 291 dólares simplemente está porque tiene pureza 98. Vamos a entrar a este. Vamos a entrar a este ya que tiene una pureza más de lo normal que yo siempre busco. Porque pureza en planta yo busco más 96. ¿Ok? Vamos a entrar a este que está a 291 dólares. Tiene Brie 3 que es el máximo que nosotros queremos. Como si tuviese de 2 sería aún mejor. 61 de vida como nosotros estamos buscando. Y acá no está. Pump, Sirius, Carrot y Capdus. Acá están las 4 tarjetitas. Creo que es una... Es... Un Axie bastante bueno. A mi parecer. Porque esta habilidad lo que hace es ataca y quita 1 de energía al oponente. Este hace 120 de daño. Aquí viene bastante bien. Vamos a traducirlo para poder leerlo más rápido. Acá está. Inflinje 120 de daño. Ataca por última vez. Cuando ataca por última vez. Gana 1 de energía si es el que rompe el escudo de este Axie. Solo se puede activar una vez por ronda. Esta también es una carta muy buena. Te da energía. Este también te da energía. La energía siempre es necesario. Y este precio ronda los 0.13 Ethereum. Que vendría a ser al tipo de cambio de hora. 291 dólares. Que está muy bien. Es un Axie muy bueno. Vamos a ver aquí que va a proceder. Y vamos a ver a compararle con este Axie que está el más baratísimo. El más baratísimo. 3 también tiene. Así que está bien. 171 dólares. Pero esta diferencia del anterior. A ver que tiene cuerpo. Parte del cuerpo. Este también tiene las mismas habilidades. Oye este Axie creo que está bastante bueno. Tiene cactus. Bueno. Calabaza. Grape. Que este es su boca. Zanahoria. Papi. Y luto. Bueno. Vamos a ponerlo en inglés nuevamente para hacer. Ahí está. Este está muy bueno. Este está como para comprárselo. Esto está para comprárselo. 61. Velocidad 31. Velocidad 31. Moral 41. Está muy bueno. Si tú estás empezando recién. Este Axie te viene muy bien. Y está baratísimo. 271 dólares. O sea que. Que está muy bien. Como para una beca. Porque son Axies que te van a dar pelea. En el modo de aventura. Van a avanzar a la aventura. En el modo arena. No van a ser los mejores. Sin embargo. Va a ser lo suficiente. Como para realizar las 5. Las 5 victorias que necesitas al día. En modo arena. Entonces. Está muy bien este Axie. Vamos a reiniciar. Voy a dejar esta. Esta partecita. Acá en la pantalla. Para que puedan verlo. Partes. Acá están las 4 partes. Y está solamente en Halt. No. 61. Vamos directamente entonces. Para otro. Otro Axie. Que nos vamos a ir directamente. A planta. Igual lo dejamos en PRI 3. Como máximo. Nos vamos a partes. Vamos a eliminar estas 4 partes. Que hemos puesto. Le anterior de planta. Y vamos a poner. Pues en bestia. Al querido Ronin. Una parte. De nuestro amiguito. Y MP. En board. Y también. Nutcracker. Que si se dan cuenta. Hay 2 Nutcracker. Ahora. ¿Cuál elegir? Bueno. Vamos a elegir. Nutcracker. Nutcracker. Y el otro que va a ser Nutcracker. Nutthrone. O no sé si se pronuncia. Pero que tenemos. Y en stats. Es bastante sencillo. Tenemos que tener. Esto no importa. Pero. Perdón. La vida. No interesa mucho. Lo que si. Demanda. Es tener. De 41. A 43. De velocidad. Vamos a ponerle. En 42. De velocidad. A ver si me deja. O me parece que no hay. Creo que no hay. 41. 41. Si hay de 42. 42. Listo. De 42. Si hay. Perfecto. Listo. Ya tenemos. Nuestro Axie configurado. Ahora vamos a pasar. A la parte. De compra. Ahora. Y esta. Este Axie. Si. Es más. Es más carito. Que los anteriores. El mínimo. El más barato. Está. 285. Dólares. Este Axie. Modo bestia. Que es el que está. En el medio. El planta. Es adelante. Porque es el tanque. Nuestro amigo bestia. Es el que va. En el medio. Ok. A ver. En este Axie. Al menos la pureza. Yo considero. Porque es bastante complicado. Encontrar. Pues unos. O más caros. Van a ser 50. Es de 90. A diferencia de la anterior. Pero yo considero. Que de pureza. Debe ser de 70. Más. Más. De 70. Ok. Por ejemplo. Este está 79. De pureza. Aunque tiene. Un poquito de. De otras habilidades. Pero 79. Viene muy bien. Por si te dan cuenta. Acá. Este tiene 80. Uy. Este está muy bueno. Pero está a 350 dólares. Vamos a entrarle. Vamos a ver. Como tiene por acá. 350 dólares. 0.15 eth. Brite 3. Si lo pondríamos. Brite 2. De estos precios. Aumentarían. Tiene. Nuestras habilidades. Ahora. Vamos a pasarlo. Pues. A español. Y. Pues. Este combina. Golpe crítico. Garantizado. Cuando se combina. Con al menos. Otras 2 cartas. O sea. Cuando atacas. De 4 cartas. Pues. La combina. Por ejemplo. Esta de acá. Con esta de acá. Y. Pum. Golpe crítico. Con. Ronin. Por acá tenemos. Acá lo transforma. Como viento de nueces. Infringe 120 de daño. Cuando se combina. Con otra carta. Nutcracker. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar. Por inglés nuevamente. Este Nutcracker. Si tú lo combinas. Con este Nutcracker de acá. Pues. Infringe este 120 de daño. Vamos al siguiente. Al de abril. Que le llaman por acá. Gana 1 de energía. Por cada golpe crítico. Infligido por tu equipo. En esta ronda. Es que quiere decir. Si tú combinas este. Con este. Este es el golpe crítico. Y si le pones. El tercera cartita. Este. Te genera 1 de energía. Entonces. Que viene. Que viene bastante bien. Para hacer mucho daño. Nutcracker. El segundo. ¿Qué es lo que dice acá? Infringe 120 de daño. Cuando se combina con otra Nutcracker. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente repito. Esto cuando se combina con este. Este es 120 de daño. Y como este se combinó con el anterior Nutcracker. Este es solamente 100 de daño. Y si tú le metes como tercera. Este. Este te genera 1 de energía. Así que está potente. Está potentísimo. Estas 3 cartas. A tomar en cuenta. Viene muy muy bien. Tiene 43. La pureza. Como vemos la pureza. A ver. Este que era. Este que era. Lo perdí. Pero está muy bueno eso. Estaba muy bueno. Voy a darle un F5. Para que se actualice nuevamente. A ver si es como que se bloquea. No me deja mostrar. Ya está. Este por ejemplo. Viene bien. Pero está. Este 349 dólares. Este Axie. También les recuerdo chicos. Que este precio de acá. De lo que está 0.1583 y tirio. Va a bajar en dos días. A 0.11. Es que quiere decir. Que esto. Va a valer mucho menos. De lo que está en 349. 90. 350. Va a bajar. Quizás a un precio de 350 dólares. Perdón. De 300 dólares. Quizás un poco menos. Así que. Habrá que guardar este link. Y regresar en dos días. A ver si no lo han comprado. Pero a mi consideración. Es una carta muy. Muy buena. Ahora si nos vamos. Con. La otra parte. De nuestro equipo. Que vendría a ser. Nuestro amigo. Pajarito. Beard. Tenemos por acá. De 0 a 3. También lo vamos a poner. En partes. Vamos a poner las partes. Y. La primera parte. Le vamos a poner. Que sea. Pigeon. Pulse. Blackmine. Ech Shell. En Ech Boom. También. Pulse Fight. Ahí está. Y la cuarta parte. Little O. W. Little O. Algo así. Listo. En stats. Lo que tenemos que poner. Vamos a recuperar esto acá. Al mínimo. Es en gel. También tiene que tener. Full. De vida. Y creo que ya está. Con esto. ¿Qué está pasando? Las han comprado todo. A ver. Como se interesa. Mira. Lastimosamente. Con esta habilidad. De. Little. Little. W. L. No hay. Bueno. Vamos a ponerle con esos tres. Pero a la otra. Si vendría. Tendrías que ponerlo. Porque es una carta. Mucho mejor. Aunque la pluma. Esa. Sea la plumita. Viene muy bien. Vamos a agarrar una que tenga. De 94. Muy bien. Esta tiene 94 de pureza. Tiene 3 de Bri. Solamente faltaría uno más. Y creo que con eso ya está. A ver. ¿Qué es lo que tiene este? Tiene Pritium. Edhill. Pots Fight. Uy. Esta cartita. Es muy buena. También. Vamos a ponerle en español. Dice. Aplica ataque al objetivo. Muy bien. Esta carta. Es muy buena. Este Sachi. Es muy bueno. A pesar de no tener. La otra habilidad. Que teníamos. Que vendría a ser. Lidl. Esta carta. La reemplaza muy bien. ¿Qué es lo que hace? Esta cartita. Vamos a ver. Dice. Transfiere todas las desventajas. De este Sachi. Al objetivo. Aplica aroma. En este áxito. Hasta la próxima ronda. ¿Qué es lo que hace? Este Sachi. Cuando aplica esto. Todos los Sachi. De más. Lo van a atacar. Al que fue atacado. Con este ataque. Es un ataque muy potente. Muy fuerte. Y este de acá. Dice. Infrique 30% de HP. Máximo a este Axi. Y ya lo mismo. Este ataque. También quita 120. Igual que este. Sin embargo. Cuando tú utilizas. Le quita. A nuestro Axi. 30% como dice acá. Lo normal es que te quite 96. 60 y tanto. Dependiendo de la vida que tenga tu Axi. Aunque en sí. En modo arena. Cuando tú dices. En modo arena. Te va a quitar 96 de vida. 93 me parece. En modo aventura. Pues bueno. Depende. Porque ahí es la vida mucho más. Esta me parece un Axi. Muy muy bueno. Vamos a ver que tenemos. Por acá. Vamos a regresar. Este tenía. Pues 94 de pureza. Vamos a ver. Unos encontramos por ahí. Otro Axi que tenga. Una pureza un poquito más. Acá hay otro. Que hay otro. 92. 94 también. 92. Vamos a ver este 92. Que está. 252 dólares. Este tiene 92 de pureza. Pero está más caro que este. Vamos a ver por qué. 252 dólares. Listo. Acá está. 41. 61 de Speed. Ya. Mira. Lo reemplazó. Esta cartita. Y me parece que es una muy buena carta. También está. Que Pluma es muy buena. No recuerdo el nombre del ataque. Pero es Pluma. Uy. Este. Acá está. Acá está. Y por qué no me sale. Little Wll. Uy. Creo el 2 le lo puse mal. Oh. Acá está. Acá está. Acá está. Aparte. Little Wll. Pero está. Pero por qué no me salía este. Little Wll. Y no me salía. Miren. A ver. Este de 80. Esta es la carta que estaba buscando. Osfait. Acá está. El Shen. Pigeo Post. Y. Little Wll. Esta carta. Que es lo que hace. Que a tu Axie lo pone. En ataque primero. Siempre. Lo va a poner en ataque primero. De las. De los 6 Axies que están. A veces ponen. Uno tú. Uno él. Uno tú. Uno el otro. Tu contrincante. Dependiendo. De las velocidades. Pero con esta carta. A este Axie. Siempre lo van a poner delante del pajarito. Ese es un problema del filtro. No nos ha agarrado muy bien el Little Wll. Pero esta es la cartita que le estamos buscando. Estas cuatro cartas vienen perfectamente bien. Ahora. Hay un Axie más. Que la tengo que mostrar. Que vendría a ser acuático. Lo vamos a poner a tres. En partes. En partes vamos a agregar a este acuático. Acuático. Koi. Que viene muy bien. Koi. Lam. ¿Dónde está Lam? ¿Lam es? Sí. Angry Lam. ¿Listo? También lo podemos poner. Gol. Golfish. Gol. Golfish. Acá está. Switch. Escape. Y como cuarto puesto. Le podemos poner. Nemo. Vamos a ver si hay en Nemo. Nemo. Tall. Tail. Slap. Ya está. Tail. Slap. Listo. Este viene muy bien. En stats. Podemos dejar ahí. En stats. Que me parece. Speedy 57. Vamos a poner que velocidad sea. De 51 a 67. No hay. Listo. A ver. Agárrate bien. Agárrate bien. Ya. De 43. Hasta un poquito más. Puede ser. 50. No quiere. No quiere. No quiere. El filtro está fallando. Muy raro está. El filtro hoy día de Axie. Pero estas son las partes que estamos buscando. ¿No? Este Axie. Este acuático. Puede ir en reemplazo de bestia. ¿Ok? Esto puede ir en reemplazo de bestia. Pueden encontrarlo más barato. Pueden encontrarlo más caro. Siempre y cuando. Lo que es la pureza. Siempre busquen un Axie que esté bastante bueno. Por ejemplo. Este 94% de pureza. Que está muy bien. Aunque tiene 3 Bri. Si no tiene mucho dinero. Para invertirlo. Pues con 3 Bri. Viene bastante bien. 1 Bri más. Y ahí muere. Acá tenemos. Las 4 habilidades que estamos buscando. Goldfish. Goldfish. Lamb. Babilonia. Babilonia. Nimo. ¿No? Nimo. Este me parece muy bueno. Ahorita lo vamos a ver. Quiero ver otro. Bueno. Este Babilonia no tenemos. Vamos a ver si tienen otro que nos falta. A ver. Vamos a ver otro. 90. 77. 64. 92. A ver que tiene este. Salió uno que no. Más de nosotros. Goldfish. Nimo. Y esto está siendo reemplazado. Pues no está reemplazando. Porque acá deberíamos tener. El Koi. Koi no está. Pero en reemplazo está este. ¿Gana una de energía cuando se combina con otra carta? Sí. Si la carta con la que utilices. Este va a ganar uno de energía para tu Axie. Y vas a atacar una vez adicional. Aplica este más este Axie durante dos horas cuando se está atacando. Aplica velocidad. Le sube la velocidad con esta cartita. Y este inflige 120 de daño de HP a este Axie. Está por debajo del 50%. Cuando nuestro Axie está por debajo del 50%. Mete 120 de daño. Una carta muy fuerte. Muy poderosa. Este no me convence. Pero está muy bien. Ahí tienen una referencia. Estas son las piezas. Pueden jugar. Pueden variarlo. Así que no hay ningún problema en eso. Tendrían que jugar nada más. Tendrían que jugar. Quiero ver esto nuevamente. A ver. Y miren. Acá hay un Axie que está. Este Axie es para PvP. Este Axie tal cual acá lo pone en PvP. Koi, Land y Wolfish. Ya desde el título nos dice que tiene tres de las cuatro que estamos buscando. Y la cuarta es IMP. Esta es una carta muy buena para PvP. Da energía. Pega fuerte. Tiene habilidad 120 de daño cuando está dañado. Koi también. Velocidad. Uy. Este es un Axie muy bueno. Y miren. Tiene cero. Uy. No. Miren. Este tiene cero. Está en PvP. Purito. Este está muy bueno. 267 dólares. Ay. Ay. Y miren lo que me estoy perdiendo. Mmm. Este está muy bueno para hacer las crías. Para utilizarlo. Muy, muy bueno. Ay. Lo que nos estamos perdiendo. Bueno. Eso han sido las cuatro razas. Que estoy yo evaluando. Las tres razas principales. Bestia, planta y birra. Son los que yo tengo en mi equipo actualmente. El acuático es una carta que yo lo voy a estar probando después más adelante. Cuando compren las otras cuentitas. Porque ya la otra semana voy a estar entrándole ya a la siguiente cuenta. A la segunda cuentita. Para empezar a subir mucho más Axies. Así que. Eso sí todo. Espero que les ayude en todo lo que necesiten. Vayan apuntando. Capturen. Vayan haciendo sus pruebas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.